El programa Festejos Responsables surgió de una iniciativa a nivel nacional propuesta por la UBA a fines de 2016. Desde el Centro de Acciones de Emprendedorismo y Responsabilidad Social de la Facultad de Ciencias Económicas, se elaboró un proyecto para aplicarlo en esta unidad académica. Nosotros le hacemos entrega de un kit y ellos nos hacen entrega de una bolsa de alimentos no perecederos. Así que hacemos un trueque. Creemos que hay otra manera responsable de festejar. Hay mucha necesidad en la sociedad, entonces nosotros como unidad académica creemos que todos somos responsables y que de alguna manera tenemos que generar un montón de acciones y esta es una. Está bueno que todos nos mentalicemos, que esto sea visible, que esto se vea, que todos seamos parte. Yo creo que como joven está bueno que todos nos podamos sensibilizar y participar, contribuir de lo más mínimo de esto, de festejar responsablemente, de que no te tiren los alimentos. Personalmente estoy totalmente de acuerdo y estoy orgulloso también de ser parte de este proyecto porque es una gran iniciativa y estaría buenísimo que esto llegue a toda la universidad, que todas las facultades puedan también tener este proyecto. Así que para adelante siempre. Que sepan que es una acción de responsabilidad social y que ellos con la mínima intención de hacerlo pueden cambiar el día para una persona.